Las tres mejores escuelas públicas de Miami. Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a hablar sobre las tres mejores escuelas públicas en Miami, una ciudad que tiene mucho que ofrecer a los estudiantes de todas las edades y niveles. ¿Quieres saber cuáles son y por qué las hemos elegido? Pues sigue viendo este video hasta el final y te lo contaremos todo. La primera escuela que les queremos recomendar es Coral Reef Senior High School, una de las más prestigiosas y reconocidas en todo el estado de Florida. Esta escuela ofrece un programa de bachillerato internacional, con asignaturas avanzadas y exigentes que preparan a los alumnos para la universidad y el mundo laboral. Además, tiene una gran variedad de actividades extracurriculares, como deportes, arte, música, teatro y clubes de todo tipo. La Coral Reef Senior High School tiene una tasa de graduación del 99%, y muchos de sus egresados consiguen becas para estudiar en las mejores universidades del país. La segunda escuela que les queremos recomendar es Design and Architects Senior High School, o DASH, una escuela especializada en el diseño y la arquitectura. Como su nombre lo indica. Esta escuela es única en su género, ya que ofrece una formación específica y práctica en las áreas como el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de moda, el diseño de interiores y la arquitectura. Los alumnos tienen la oportunidad de desarrollar su creatividad y su talento, de participar en concursos, exposiciones a nivel nacional y local. DASH tiene la tasa de graduación del 99% y muchos de sus alumnos continúan sus estudios en prestigiosas escuelas de arte y diseño. La tercera y última escuela que les queremos recomendar es Young Woman Preparatory Academy, una escuela solo para chicas que se enfoca en el desarrollo académico, personal y social de las alumnas. Esta escuela ofrece un currículo riguroso y divertido, con énfasis en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como también las humanidades y las lenguas. Las alumnas reciben una educación integral que les ayuda a desarrollar su confianza, su liderazgo y su espíritu crítico. Esta posee una tasa de graduación del 100% y todas sus alumnas acceden a una educación superior. Y con esto concluyen las tres mejores escuelas públicas de Miami. Pero por supuesto que hay muchas más opciones que pueden adaptarse a tus necesidades e intereses. Accede al artículo vinculado en la descripción para ver más información, ubicaciones y cosas que te pueden interesar. El link en la descripción. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!